Todo el dinero no sirve de nada Si no estás conmigo y la soledad se me cae Yo me llamo Shakira Voy caminando sobre un mar de hojas secas Vuelan los ángeles sobre Berlín Van entonando junto a mí una aleluya Mientras la lluvia cae dentro de mí Extraño tu voz Me hace falta tocarte, tenerte, mirarte Me espaldas el sol, acaba otro día sin ti No sirve de nada, llegaron más lejos Toda la fama y todo el dinero No sirve de nada si no estás conmigo Y la soledad se me clava en tus huesos No sirve de nada, 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 nada Nadie adivina que depare el destino Nuestro camino aún está medio hacer Tiro mi bolso channel del barrio chido Al suelo mojado y me lanzo a correr Extraño tu voz, me hace falta tocarte Tenerte, mirarte Te espaldas el sol, acaba otro día sin ti No sirve de nada llegar aún más lejos Ni toda la palma, ni todo el dinero No sirve de nada si no estás conmigo Y la soledad se me clava en los huesos No sirve de nada, 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 nada Llegar aún más lejos, ni toda la palma, ni todo el dinero No sirve de nada si no estás conmigo La soledad se me clava en los huesos No sirve de nada, 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 nada Fuerte, fuerte el aplauso para Shakira que esta noche realizó una presentación espectacular Bonnie Lobby, ¿qué le pareció? Bueno, aquí vemos claramente que Shakira es un ejemplo de lucha, de superación Un ejemplo de saber reconocer los errores, aceptarlos de la mejor manera y seguir hacia adelante Para mí Shakira la rompe en balada y en reggaetón Muy bien ¿Y a usted qué le pareció a Blady? Una de las cosas más acertadas que hicimos Shakira fue traerte de vuelta Porque volviste con otra actitud, volviste realmente para entregar lo que sabes hacer No solamente por el hecho de que tengas un timbre Si bien había problemas con el baile, pero Bolivia confió en ti Nosotros estamos confiando en ti Y a cada noche nos da esta confirmación pura de que realmente vamos en buen camino Susi, ¿qué le pareció? Bueno Shakira, este tipo de canciones es tu fuerte Y yo esperaba que la rompas Y lo hiciste Muy bien, me encantó, por más que no tenga baile esta canción Tenía muchísima interpretación y lo hiciste tan profundo Yo sentí cada palabra que expresabas, me gustó muchísimo La verdad un aplauso muy grande porque estás creciendo muchísimo Shakira, esperaba tantos elogios del jurado esta noche No, la verdad no me lo esperaba Pero bueno, inclusive estuve practicando bastante el habla Sí, noto la diferencia Qué belleza Sí, y bueno, no habla tanto como colombiana Ella habla un poco más como española Ella es barra en tu quiera, tienes que saber vos eso La diferencia, ¿no? Bueno, pero en todas las entrevistas que estuve viendo yo Ella hablaba más como española, algo así Es que lo que, ¿sabe qué? Eso es el efecto del piquetón Digo, piqué Resposo, piqué es español Y eso así Pero lo importante es que ya hay un cambio en la entonación Y eso muestra superación Sí, vamos a seguir practicando Gracias Shakira Gracias Shakira Vaya por favor al backstage ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!